Rami Ruegos, Chango 1, Gómez, 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 Gómez Y para eso él no cojo lucha, a la gente tú tienes que bailar Yo te lo juro y tú matas no me cansan ya Y para eso me matas los dedos de tarea Y tú no estás consciente que no sabes cantar Que no lo canta, no me lo canta Y para eso él no cojo lucha, a la gente tú tienes que bailar Y para eso me matas los dedos de tarea Te ganaste toda mi confianza, esto que te invito a enseñar Pero amor, tú ya que te eres loca, ella que te trajo la cigüeña Estaba impotado a loco, sé que eres la campeona Sé que eres menos soldado cuando la llena se avisa La llena con mi whatsapp, pa gente hola Pero no hay nada que pasa, no vienes de matar A mí que lo hagas de estar Eres la palma, eres en persona No tienes money tampoco salto No sepa que serás saco conmigo Si tú sabes que soy un peta tía Así que la palma se me suba Todo lo que hay, todo lo que hay No se me pa' pegar toda Ahorita nos vemos en la lluvia Y seguro que eres que eres Y todo lo que hay Para eso me pones a una BIES Se lo que hace es el otro Un, fero, voy a ir � e fool Ya voy a comenzar Te pone como te pone Te pone como pingole Y en el caso coro que son y likito Gritoπά Más que el Internacional Me hace nerveflex en la rifa Si sabe maneja la rank y vete Pa que siga la desee evidencia Pues nunca me dieron ningún paquete Y ahora te vas de licencia